muy pero muy buenas noches para todos y para todas estoy feliz muy feliz llegamos a la treceava semana la última semana del programa técnico laboral por competencias en recreación y deportes ofertado por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios Ponao Seccional Cali y Buenaventura esta semana se llama diplomado en recreación para que lo tengan muy muy en cuenta diplomado en recreación es un diplomado donde los estudiantes reciben una doble titulación ellos salen técnicos laborales en recreación y deportes y un diplomado en recreación con mayor énfasis es un grupo que ha recibido mucha mucha información desde la área de recreación ha quedado muy fuerte es el primer grupo que recibe tantas asignaturas desde el punto de vista de la recreación esta semana iniciamos con una maestra la doctora Giselle Vargas doctorante desde México es una mujer maravillosa se me fue la energía por un momentico pero no se preocupe que aquí seguimos vamos a seguir admitiendo personas y bueno la verdad me siento muy muy feliz muy contento de estar aquí con todos ustedes y bueno vamos a invitar a nuestros compañeros que están acá primera instancia doctor a no vamos a invitar a la doctora Mercedes Villar y hicimos por las mujeres doctora Mercedes Villar regálenos un saludito doctora Mercedes Villar un saludito por favor doctora Mercedes saludito sí buenas noches a todos al desearles éxitos en este emprendimiento tan importante que es la de capacitar a nivel internacional y hacernos saber todos los adelantos que hay en los países de cada uno de ustedes vamos a seguir apoyando en lo que sea necesario para que esto no sea realmente llegando a la última semana de capacitación sino que continuemos nosotros repitiendo esto y le muchísimas gracias muy bien bueno maestra Nancy tiene la palabra Nancy muy buenas noches para todos mi nombre es Nancy María León vivo en Cali Valle me encantan estas ponencias porque aprendo demasiado para las obras que yo hago entonces mil gracias Gil por la invitación Dios te bendiga y ya sabes para adelante es para allá exactamente para adelante es para allá muy bien mi querido maestro Humberto Sosa tiene la palabra buena noche a todos compañeros yo soy entrenador de boxeo de acá de la provincia de Pichincha Ecuador trabajo con muchos jóvenes con problemas de pandillas de agresión de droga y alcohol y de eso muchos jóvenes tengo mañana pelea uno de ellos en una cartelera profesional y yo estoy acá en una en un campeonato nacional de clubes ya tengo dos a las finales de cinco boxeadores bueno bienvenido profe José Morales de Venezuela tiene la palabra profe José Morales está por ahí profe José profe José Morales profe José Morales de Venezuela ahora sí maestro hola buenas noches profesor José Morales de Venezuela saludos a todos saludos maestro que gusto tenerlo por acá que gustazo bueno mi doctor Ángel Gutiérrez tiene la palabra muy pero que muy buenas noches a todos bendecidos sean todos como siempre un fin de semana más de retroalimentación aprendizaje con un tema sumamente interesante que me llama mucho la atención como es de la doctorante Giselle Vargas ya como instructor de acuaeróbico es un momento dado de cómo trabajar con el agua sin usar el agua como tal pues me tiene un poco inquietante así que un cordial saludo desde Michigan a Estados Unidos a cada uno de ustedes y del como siempre gracias por la invitación y por la oportunidad y sobre todo y quiero hacer una pequeña salvedad en el día de hoy ya que mi esposa es venezolana Venezuela fortaleza este domingo que van a ganar yo me los bendiga a todos y hacia adelante así va a ser bueno ahora sí me dispongo a cerrar los micrófonos para presentar a nuestra queridísima maestra maestra Giselle me informa que están viendo mi pantalla ampliada correcto muy bien tenemos la profe Giselle Vargas de México ella es doctorante de la Universidad Contemporánea de las Américas en especialidad de educación tiene una maestría de la Escuela Normal Superior de Yucatán en la especialidad de administración deportiva tiene una licenciatura de la Escuela Normal Superior de Yucatán en la especialidad de la licenciatura en educación física es catedrática de las asignaturas siguientes ingeniería deportiva administración deportiva natación unidos gimnasia como materia biomecánica propósito y contenidos de la clase educación básica unidos la actividad motriz en el medio acuático problemas y políticas de la educación básica salud desarrollo infantil 1 y 2 desarrollo de los adolescentes 1 y 2 trabajo docente 1 y 2 organización de actividades de educación física en la escuela planeación de la enseñanza y evaluación del aprendizaje 1 y 2 como gimnasia octativa observación y práctica docente 1 2 3 y 4 taller de análisis del trabajo docente y diseño de propuestas didácticas 1 y 2 y finalmente escuela y comunidad la verdad para mí es todo un gusto y un placer tener la maestra Giselle porque no sólo eso más adelante nos va a contar que ella hace muchísimas cosas porque tiene su propio emprendimiento con una panadería que es de los mejores panes que usted ha podido saborear y tener en México maestra Giselle qué gusto tenerla aquí saber que soy parte de sus amigos y bueno bienvenida usted sabe que el ponado es su casa y el ponado le da la bienvenida maestra la sala es suya mil gracias profe pues a todos bienvenidos más que conferencia esta es una práctica entre amigos que podemos interactuar necesitamos esas preguntas esas dudas que tengamos para poder ya sea ampliarlas o subsanarlas porque pueden pasar ambas cosas ya puedo decir una cosa y se amplía la duda o puedo aclarar esa duda que tenías y solucionar el problema entonces vamos a rápidamente porque es corto el tema pero mucha información sobre qué es la actividad motriz en el medio acuático con las actividades acuáticas que tenemos pues como ya comentó el maestro Hilder y muchas gracias al maestro Hilder y al ponado por estas invitaciones porque segunda o tercera vez que que vengo aquí a a platicar y es una maravilla que estén dando este tipo de conferencias y eventos y que sean gratis además porque está trayendo gente internacional o sea no son sólo locales sino es internacional y yo me he estado tomando prácticamente los viernes sábados y domingos sus cursos porque también como dijeron por allá hay que aprender y no quedarse hay que seguir adelante entonces este tema me pareció pues importante porque siempre hablamos de agua y no todos tenemos agua y cómo hacer una actividad acuática sin agua pero si es válido si se puede entonces dentro de mis curiosidades como maestra de educación física ya tengo 29 años pero ya soy supervisora ya no estoy frente al grupo 26 estuvo frente al grupo pues di actividades acuáticas sin agua y actividades acuáticas con agua pero sin piscina sin mar sin río sin rías porque aquí en México tenemos rías y tenemos ríos también y entonces pues fui maestra de natación nunca fui entrenadora eso es algo muy importante nunca fui entrenadora solo fui maestra de natación y maestra de maestros de natación o sea las dos caras de la moneda enseñar para enseñar y enseñar para que el niño aprenda la actividad motriciana medio acuático di clases de clavado salvamento acuático y no soy primer respondiente entonces con base a ello hicimos esta pequeña práctica y una práctica de actividades acuáticas recreativas sin necesidad de una pileta de una piscina de un río de un mar porque no en todos lados lo tenemos también tenemos gente que nunca ha visto ni el mal ni el mar ni el río ni una piscina y si podemos llevar a cabo estas actividades en las escuelas entonces qué es lo que vamos a ver en primer lugar pues unos pequeños datos acuáticos ahí te los vemos la recreación como esta es parte del diplomado de recreación un tema muy cortito sobre recreación que es una actividad recreativa cuáles son las actividades acuáticas recreativas las habilidades las habilidades motrices básicas las habilidades motrices básicas que se requieren para ahora sí para aprender a nadar pero que podemos utilizar sin tener la piscina y una sesión de fotos de ejemplos de estas actividades acuáticas recreativas entonces vamos a ver primero algunos pequeños datos el 75% de nuestro globo terrestre está cubierto de agua o sea vivimos entre agua pero este 75% de agua es sólo lo que está por encima no es toda el agua en sí por lo tanto por ejemplo en yucatán tenemos cenotes que están por debajo de la superficie y ese porcentaje de agua no está tomado en cuenta en este 75% de agua pero de este 75% de agua el 93% de el 93% es salada y sólo el 3% es agua dulce que es el que podemos beber nuestro cuerpo nuestro cuerpo entre el 50% y el 70% de nuestro cuerpo también es agua o sea vivimos dentro del agua y somos agua es por eso que cuando nos cuando fallecemos nos morimos y nos queman o creman sólo nos dan entre uno a dos kilos de cenizas porque es lo único que pesa el cuerpo porque todo lo demás prácticamente es agua nuestras células el 90% de la célula es agua entonces vivimos dentro del agua somos agua y algo muy importante tomando en cuenta la primera del 75% de agua el 50% no sabe nadar y ese 50% también dentro de la gente que vive donde están los mares donde están los ríos y se van de pesca los pescadores la mayoría no saben nadar y es ahí donde debemos de aplicar mucho más el trabajo de la enseñanza de la natación estos son algunos temas o datos sobre el agua y vemos con nuestro medio acuático pues está compuesto de un ecosistema que tiene agua que es un biotipo pueden ser saladas pueden ser dulces y estos medios acuáticos pues yo les llamo el medio acuático real que no el humano lo creo porque también tenemos el medio acuático falso ficticio que es el que nosotros hacemos las piscinas más que nada hacemos los acuarios aunque le llevamos vida acuática al acuario pero es ficticio tenemos nuestro acuario en la casa y le tenemos que poner hasta su sistema y su bomba porque el pobre pescado no se muera sin embargo el medio acuático real no tenemos que hacer eso y ese medio acuático es el que nos da un 75% de agua sin embargo también tenemos unos deportes los deportes acuáticos y estos deportes los podemos ver en tres formas o tres sistemas acuáticos los deportes que están en el agua que yo diría dentro del agua parece que está al revés pero así está la descripción en el agua que es salvamento la natación la natación en aguas abiertas el nado sincronizado los saltos diving o grabados y el water polo dentro del agua tenemos también otro tipo de deportes que utilizan algún tipo de instrumento para poder llevarse a cabo por ejemplo el bodyboarding el body surfing el esquí acuático el kisurf la motonáutica el piragüismo estos están estos están pues dentro del agua pero encima del agua porque el cuerpo está sobre algo pues eso es una moto un esquí y una una el surfing el surf ¿sí? entonces vemos que son diferentes los que no llevan nada a los que manipulan algo o están sobre algo y además tenemos los que se utilizan bajo el agua que tienen no solo un instrumento sino que una protección más allá de para poder llevarse a cabo y vemos que son las la natación con aletas tenemos como 15 tipos de aletas dependiendo del tipo de trabajo que vaya a hacer en la natación es el tipo de aleta que te vas a poner no es la misma aleta que vas a utilizar en el trabajo de apnea a una que te vayas a un buceo debajo o sea abajo de 20 metros a un buceo más profundo 40 60 metros entonces esas natación con aletas la distancia también tiene que ver o sea mucho a muchas cosas tenemos que ver para estos deportes la lucha subacuática que ya tienen un invento nuevo que es esta tenemos el hockey subacuático eso se pone muy bueno muy divertido y la fotografía subacuática entonces vemos que tenemos más de 21 deportes que se pueden utilizar dentro de el agua o en el agua abajo del agua y ahora empezamos con la recreación rápidamente decimos que la recreación es toda actividad realizada de forma voluntaria si quiero hacerlo lo hago y si no no y es solo para que yo me divierta esa es la recreación en sí que no es lo mismo trabajar la recreación como ya con un fin educativo son cosas diferentes me voy a recrear en tiempo libre y voy a hacer lo que yo quiera para estar tranquila y contenta tenemos los elementos básicos de la recreación se me dio lo hice en el momento espontáneamente y se puede trabajar en todos lados es de sentido universal lo voy a hacer en el momento que yo tenga libre aunque a veces cuando estamos trabajando también nos recreamos porque algo pasó al frente si estamos en clase y prefieres esparcirte para poder regresar después a lo que se está trabajando puedes crear te puedes expresar también te puedes concentrar y te puedes dedicar más tiempo a lo que estás haciendo porque es a gusto un ejemplo de esto si te gusta pintar ponerte a pintar es parte de la concentración y dedicación para hacer algo esto esto te va a dar un beneficio individual también te puede dar un beneficio financiero si tú vendes por ejemplo tu dibujo en mi caso yo hago pan también lo vendo es un disfrute hacer un pan me da placer y satisfacción en el caso si en mi caso cuando hago mi pan y lo vendo se lo comen veo están contentos tengo satisfacción de haber visto mi pan hay varios tipos de recreación no solo este listado hay más tipos de recreación dependiendo del autor que agarres es el tipo de recreación o listado de recreación que vas a tener si tenemos una recreación pasiva pues que realmente no tengo que trasladarme de un lado a otro tenemos la recreación activa donde puedo correr puedo saltar puedo ir a un parque puedo caminar puedo hacer varias situaciones subirme a un juego mecánico o sea hay que moverse puedo estar en una recreación ambiental si me voy a una biósfera por ejemplo aquí tenemos la biósfera de Asiankan podemos ir a ver animales podemos ir al mar podemos o sea podemos hacer mil cosas en el área ambiental si tenemos bosques si tenemos montes si tenemos mar si tenemos ríos con solo ir a verlo para tranquilizarnos podemos hacer una recreación la recreación la recreación cultural si nos gusta ir a los museos si nos gusta ir al teatro esa es parte de la recreación cultural la parte deportiva ya sea que yo haga deporte o ir a ver un deporte que hagan deporte y es estar al aire libre no necesariamente en un campo no necesariamente en un lugar abierto con que salgas a la puerta de tu casa siéntase el aire aunque sea hirviente como ahorita en Yucatán que estamos a 40 grados pero ese cambio de aire dentro de la casa fuera de la casa ver algo diferente si está lloviendo si no está lloviendo me va a ayudar y por último la recreación laboral que ya se está manejando con gente especializada en recreación para con las empresas que nos van a poner momentos de libertad y recreación dentro del horario laboral para que nos den un break y regresemos bien a lo que es a nuestro espacio laboral y ahora que son las actividades recreativas que no es lo mismo que la recreación esa nos va a ayudar a cada uno de nosotros de qué forma en la forma en la forma del intelecto en la forma afectiva nos va a hacer nos debe hacer quedar contentos es lo que se busca en las actividades recreativas estar en paz estar contentos y qué más podemos hacer qué va a ser el impacto que nos va a dar la recreación o las actividades recreativas pues nos va a dar un bienestar individual social mental físico emocional todo eso para el bien del desarrollo personal porque porque al momento de salir recrearnos jugar gritar despabilarnos vamos a reír y al momento de reír la dopamina va a salir y nos va a sentir bien nos va a hacer sentir bien entonces el jugar ese impacto que va a hacer nos va a ayudar en un bienestar individual total entonces necesitamos realmente jugar para estar bien decían por allá los niños juegan y son felices la gente adulta deja de jugar y se vuelve infeliz dejas de ser niño cuando te conviertes en grande porque dejas de jugar si tú eres un adulto pero sigues jugando seguirás siendo un niño si yo lo veo con mis compañeros y conmigo los maestros de educación física pareciera que nunca crecemos que siempre somos unos niños siempre estamos jugando y estamos felices y haciendo bromas y molestando al mundo entero pero si tú te comparas hablando del maestro de educación física conoce un abogado ves la diferencia no vamos a hablar de cuerpo porque hay cuerpos de brazos o gordos delgados de todo tipo pero las facciones son diferentes porque siempre estamos jugando cuando estamos al contacto de los niños molestándonos mutuamente diría yo estamos jugando nuestro bienestar físico es diferente al bienestar de otro tipo de personaje de trabajo entonces nosotros yo considero que nosotros los maestros de educación física somos más felices ya seamos entrenadores o maestros que otros beneficios nos dan las actividades recreativas pues al jugar a recrearnos quitamos el estrés o bajamos los niveles de estrés y eso nos va a ayudar pues tener mayor concentración y tomar mejores decisiones no siempre pero la mayoría de las veces o así debería de funcionar las actividades recreativas también fomentan la estimulación mental cómo se da eso porque mientras estamos cuando nos estamos recreando ahorita te entra una idea más sobre lo que estás haciendo y entonces le vas a dar la variabilidad de la práctica a lo que estabas haciendo o sea tienes una creatividad más allá de no sólo estás manejando lo que es una actividad sino de esa actividad lo puedes mover hasta en 17 formas porque estás estimulando tu pensamiento el cerebro ¿sí? entonces eso nos va a ayudar además las actividades recreativas estimulan la creatividad ¿cuántas veces un niño no nos enseña en la clase de educación física algo diferente sobre lo que nosotros estábamos haciendo? que tú no tenías idea de que se podía hacer y el niño lo hace y te dice mira maestro mira maestra qué tal si hacemos esto te lo muestra y a ver vamos a hacerlo como lo dijo Juanito ya cambiamos la actividad le dimos una variabilidad pero no gracias a mí sino gracias al niño y el niño otro niño lo va a ver y dice yo tengo otra idea y cambiamos entonces estimulamos la creatividad durante las sesiones y ahora sí entremos a lo que es la actividad acuática recreativa esto se maneja desde hace poco tiempo ¿sí? desde 1990 más o menos empiezan las actividades acuáticas recreativas entonces vamos a ver aquí nada más dos diferentes la actividad acuática recreativa es un componente más de repertorio de actividades recreativas pero que éstas se manejan en medio acuático o sea con agua es un cambio de actuación con propia identidad aquí este Moreno Juan Antonio Moreno y Gutiérrez lo dicen en 1995 Juan Antonio Moreno es uno de los doctores especializados en actividades acuáticas recreativas de España es una de las podemos decir eminencias sobre este tipo de trabajo y tenemos a otro que en el 2000 lo quiere modificar un poco y nos dice son conjuntos de actividades realizadas en el medio acuático ha decido lo anterior pero el objetivo es que se diviertan y disfruten entonces podemos que donde dice se diviertan y disfruten es 100% recreativo es lo que habíamos visto con anterioridad nuevamente Juan Antonio Moreno y Rodríguez nos dicen que este planteamiento es para la enseñanza de la natación y con una parte para comenzar a familiarizarse con el medio acuático y este que sea a través de juegos es ahí donde la educación física lo toma y lo puede colocar en la escuela no necesariamente en una piscina porque dice como en un vaso de agua en alguna cosa que yo pueda llenar que sea poco profunda para que después pases a las habilidades motrices acuáticas entonces tomando en cuenta esto que dice Moreno en el 2002 lo pasamos a la escuela lo pasamos sin piscina a sin mar a sin río no necesito nada de eso ¿cuáles son las características de estas actividades? vamos a ver vamos a ver siete de ellas que sean fáciles de aprender y practicar vamos a poner que estas actividades sean juegos que sean fáciles de llevar a cabo dentro de donde yo voy a estar que sea para todos los que van a participar que la puedan utilizar todos que estén adaptadas para todos los alumnos que estén en ese momento no importa la edad si son lactantes maternales preescolares primaria secundaria preparatoria licenciatura carrera todos ahorita vamos a ver cómo se maneja todo esto ¿eh? tienen que ser participativas obvio si el niño quiere participar pues no lo va a poder llevar a cabo quiere decir que no nos funciona esa actividad porque el niño no se está divirtiendo tendríamos que cambiarla pero eso es difícil porque tenemos un orden ¿no? que sean divertidas motivantes que el niño de veras quiera pasar por esa actividad el entretenimiento y la práctica física deportiva serán parte importante objetivos importantes de estas actividades que debemos de llevar a cabo el tipo de esfuerzo general debe ser aeróbico no necesariamente yo digo que no necesariamente porque no siempre los ponemos a correr o que haga mucha actividad de decir ah ahorita vamos a verla ¿sí? o sea todo es modificable y la persona que está al frente o el monitor debe de favorecer los refuerzos positivos en vez de los negativos si puedes dale échale ganas dale échale ¿sí? para que el niño pueda o el adolescente adulto lo pueda llevar a cabo y vamos a ver que hay tres tipos de objetivos dentro de las actividades acuáticas los objetivos generales que es uno de los importantísimos que dice que apuntan hacia la diversión tengo que divertirme para que éstas sean funcionales ¿eh? y además tiene los objetivos principales que también están en relación a la primera que dice fomentar la diversión entre unos y otros familiarizarse con el medio acuático cualquiera que este sea desarrollar o mantener la condición física en general porque vamos a trabajar sobre habilidades y capacidades tanto físicas como acuáticas ¿eh? favorecer la interacción y contacto social el grupo donde estemos trabajando todos deben de trabajar por igual ya sea individuales por parejas por equipo o grupo concreto entonces esos los objetivos principales de este tipo de trabajo y tenemos unos objetivos asociados que vienen de parte de lo que es la recreación también aprender a jugar porque porque tenemos niños que al aprender a jugar no saben perder tampoco solo quieren ganar entonces aquí tienen que aprender a jugar ganar y perder canalizar canalizar la agresividad cuando perdemos nos molestamos y tendemos a ser agresivos ya sea verbalmente o físicamente entonces canalizar esa agresividad un gato contribuir al equilibrio emocional pues ya vimos que parte de la recreación es un beneficio personal nos va a dar un equilibrio emocional porque vamos a trabajar para con todos nosotros dominar el medio acuático en el anterior era familiarizar el medio acuático y en este es una sociedad es dominar el medio acuático si ya me familiaricé favorecer hábitos de salud e higiene el utilizar agua el ser para también enseñarnos los hábitos de salud e higiene desarrollar habilidades básicas en general y las acuáticas ahí te las vamos a ver y liberar tensiones y estrés como a través de la la primera fomentar la diversión donde puedo aplicar las actividades acuáticas recreativas y aquí donde se tuerce todo lo que nos dice la bibliografía porque nos dice que se deben de llevar a cabo en piscinas convencionales o sea ya no en el medio acuático que nos estaban diciendo que es donde debemos de trabajar sino que en el medio ficticio que nosotros creamos las piscinas y cómo lo vamos a deber o cómo lo debemos de llevar a cabo estoy hablando de que esto nos dice que es la bibliografía a lo que está hablando en ese momento ¿bien? un festival acuático el festival acuático me puedo disfrazar y jugar en la piscina puedo ser de la sirenita o no sé cómo se llaman algunos otros por allá ¿no? entonces puedo hacer un festival con alguna idea específica de alguien del agua pero estoy hablando de piscinas convencionales y también lo puedo manejar a través de esa la sesión acuática recreativa a través de juegos juegos sueltos que el niño solo se divierta o puedo trabajar con circuitos y aquí es donde empezamos el circuito recreativo o estaciones de habilidades deportivas entre circuitos y estaciones aunque la forma de trabajo como será parece igual lo que se maneja es diferente porque una es recreativa y la otra es deportiva o hablamos de habilidades deportivas y capacidades deportivas ¿bien? y por último tenemos una gincana y a mí me encantan las gincanas porque cuando hacíamos rallies manejaba yo las gincanas ¿y qué es una gincana? vamos a ver vamos a ver que la gincana según Cristina Cárdenas Sánchez ella lo dice en el 2003 en un artículo que escribe que se llama algo más que una gincana que me encantó y de ahí lo tomo lo voy a leer que no es mucho dice estamos hablando que estamos en una escuela en que los participantes se dividen en equipos compiten entre sí y por lo general se hace en espacios abiertos por lo general no necesariamente ¿qué se hace en la gincana? se llevan retos o se tienen retos y hay diferentes tareas que llevar a cabo y esto es para llegar a un objetivo ¿qué quiere decir? yo me voy en un circuito ¿sí? pero en ese circuito tengo que realizar una tarea en específico como equipo en el menor tiempo posible para que yo vaya ganando porque aquí es una gincana se lleva por tiempo aquí los retos o las pruebas pueden ser de ingenio de habilidades físicas o deportivas estas pruebas su objetivo es la búsqueda de la misma o sea tengo que encontrar en primer lugar qué es lo que tengo que hacer para poder hacerlo y y solucionar el problema mismo o sea en una gincana manejo lo que es un circuito una estación pero además una búsqueda podríamos decirle búsqueda del tesoro dentro de la misma entonces tenemos tres actividades que realizar dentro de una que se llama gincana y eso no necesariamente se tiene que hacer dentro de la piscina entonces yo los modifico un poco y digo las actividades ecuatorias recreativas tienen que ser recreativas al cien por ciento puedo aprender o puedo repasar matemáticas puedo usar o no agua me puedo familiarizar con el agua tengo que trabajar en equipo y tengo que aprender a trabajar colaborativamente eso es parte de lo que es la aplicación de las actividades ecuáticas recreativas según Giselle Vargas y además puedo aprender además el esquema corporal ubicación espacial lateralidad es las siete partes del esquema corporal y eso no siempre se maneja y ahora vamos a empezar con qué puedo ver en esas actividades acuáticas recreativas según las edades que también las podemos adelantar dependiendo del niño entonces nos dicen que los niños a los cero años pues están en el vientre materno y están en un medio acuático desde antes de nacer estamos dentro del agua respiramos en agua nacemos y tenemos hasta el primer año de edad movimientos reflejos estos movimientos reflejos de los doce básicos que siempre nos enseñan cuatro de ellos van en relación al agua el primero que es el reflejo palpebral que es el que cuando le haces así al niño o le tiras agua al niño lo tiras a la piscina el niño en automático cierra los ojos o sea cierra los párpados por eso se llama palpebral después tiene el cierre de la grotis vuelvo a lo mismo si tú tiras a un bebé al agua cierra los ojos aunque abra la boca la grotis la tiene cerrada no va a tragar agua tampoco lo vas a tirar dos horas lo vas a tirar máximo hasta diez segundos de tres a diez segundos no le pasa nada le puedo salir de la misma forma tiene reflejo natatorio se pone a nadar en automático pies y manos hace como que nada ese reflejo natatorio y además flota el bebé sale a flote y por último el reflejo esgrimista el reflejo esgrimista es cuando levanta los brazos en automático cuando cae en el agua entonces tenemos cuando somos bebés cuatro reflejos que nos aportan o nos ayudan en las competencias acuáticas y no le hemos enseñado a nadar al bebé el bebé ya respiraba agua salimos es más para poder respirar primero nos tienen que pegar para poder hacer el cambio de acuático a terrestre a aéreo para llorar hacer ese cambio y pues vienen los movimientos rudimentarios y es ahí donde nos vamos a agarrar para hacer las actividades acuáticas recreativas conjuntamente con las acuáticas fundamentales agarrar con depresión sentarnos arrastrarnos caminar el arrastrarnos va con el deslizar y el caminar el manipular va con el agarrar y el lanzar de la misma forma al deslizarse saltar y caminar van de la mano entonces se van entrelazando para poder ir agarrando las competencias bien de dónde se agarra esto entonces vamos a trabajar con estos primeros con los movimientos rudimentarios y con las habilidades acuáticas fundamentales deslizamiento manipulación lanzamiento inmersión flotación si nos metemos a las habilidades acuáticas específicas pues ya necesitaríamos una piscina a la cual no contamos pues no todas las escuelas tienen entonces nos vamos a quedar con estas fundamentales y rudimentarias para poder planear nuestras actividades ¿sí? y es de aquí donde nuevamente Moreno en el 2000 hace una estructura de lo anterior entonces ya las maneja con las habilidades motrices y con las estructuras perceptivas que es parte del esquema corporal y nos dice que las habilidades motrices que tenemos que trabajar son las equilibraciones o equilibrios y estos equilibrios va a ser con relación al cuerpo si flotamos o cómo estamos manteniendo el cuerpo dentro del agua los desplazamientos reptos gateo marcha carrera salto que son los que llevamos a cabo en el área terrestre ¿sí? los giros transversales longitudinales aquí sí se pueden llevar a cabo dentro del medio acuático cosa que no siempre lo puede al menos que demos un salto mortal como estamos en el aire lo podemos realizar o nos tiramos un clavado entonces sí entonces no los giros no siempre se pueden llevar a cabo y las manipulaciones lanzamientos recepciones golpeos pataleos eso sería parte de habilidades motrices y después bien las estructuras perceptivas que son parte del esquema corporal respiración relajación saber dónde estamos sentidos la espacialidad en que me voy a mover el espacio donde voy a estar ubicación espacial ubicación espacio tiempo también que es parte de la temporalidad ¿sí? ¿y cómo lo voy a manejar? global o sementaria a través del conocimiento del medio básico donde yo vaya a estar y en las habilidades deportivas las haremos un lado en este momento ¿ok? Tiago Barbosa es en la revista F Deportes su trabajo de las habilidades motoras acuáticas básicas hace una comparativa de lo que es el medio terrestre y el medio acuático y aquí vemos cómo funciona el medio terrestre y cómo funciona el medio acuático con relación a nuestro cuerpo nuestra posición de cabeza ¿sí? es vertical y el medio acuático es horizontal entonces empezamos a ver una variación de nuestro propio cuerpo en el área donde estemos trabajando ya sea en el terrestre o acuático o acuático la posición del cuerpo igual si caminamos en el medio terrestre caminamos vertical y estamos para nadar medio horizontal ¿ok? los apoyos que tenemos los pies los apoyos son plantales en cambio en el medio acuático nuestro apoyo va a ser el pecho es diferente nuestra fuerza nuestro centro de gravedad está entre decimos aquí en Yucatán el tuch que es el ombligo ¿sí? y en el medio acuático no necesariamente está en el ombligo sino que éste se mueve en relación a la posición y el tipo de nado que estemos llevando a cabo o si estamos dando algún clavado el tipo de clavado que estamos éste también puede salir de nuestro cuerpo como en gimnasia ¿no? y la gravedad pues la gravedad de la tierra no jala y aquí en el medio acuático ésta nos impulsa hacia arriba o nos debería de impulsar hacia arriba como dicen por allá ¿no? entonces vemos que tenemos dos comparativas del medio terrestre y del medio acuático con relación a nuestro cuerpo y aquí vemos igual siempre de Tiago Barbosa la comparación de la propulsión ¿cómo avanzamos? en el medio terrestre es dominantemente los miembros superiores son los que nos dan propulsión y en el medio acuático los miembros superiores son los que dan la propulsión y en el medio terrestre los miembros inferiores que son las piernas ¿no? entonces vemos como varía totalmente uno del otro porque si voy a nadar ¿quién me impulsa? más que las piernas los brazos si voy a caminar por las piernas ¿eh? entonces vemos y aquí nos dice que los miembros inferiores en el medio terrestre nos dan para caminar y en el medio acuático es el que nos equilibra y si nos da no solo no solo equilibrar para que no te vayas hacia el fondo te vayas hacia arriba sino que también te da un poco de propulsión y la respiración igual tiene que ver muchísimo ¿por qué? porque en el medio terrestre la dominancia es nasal es un acto reflejo ni sabes que estás respirando inspiración y expiración ya ni cuenta te das pero en el medio acuático es totalmente voluntario si no respiras te ahogas es una pues la dominancia es de la boca inspiras automática y expiras activamente o sea sacas el aire cuando es necesario o dependiendo de la técnica que estés manejando ¿sí? los ciclos de natación ¿cómo llevar a cabo? ¿cómo pensar qué debo de hacer los pasos para elaborar un proyecto de actividades acuáticas recreativas con todo lo anteriormente visto? pues primero tengo que ver plantear la situación que quiero llevar a cabo hago un diagnóstico de mi escuela o del espacio donde yo esté ya sea el parque o donde sea el objetivo de esa clase o de esa sesión o del tiempo que yo vaya a llevar si voy a hacer un programa sacar las actividades reales o que voy puedo llevar a cabo determinar los recursos que se van a utilizar en cada una de estas actividades humanos ¿cuánta gente me va a ayudar? ¿voy a estar solo? ¿con quién cuento? ¿qué tipo de materiales voy a llevar a cabo? ¿cuánto necesito? ¿y cuánto me va a costar si no tengo los materiales para? pues necesito dinero para comprarlos determinar el tipo de organización que quiero llevar a cabo ¿voy a estar sola? ¿cómo voy a manejar a mis alumnos? ¿voy a hacer equipos? ¿qué voy a hacer? ¿voy a hacer un circuito? ¿voy a hacer una gym camera? o sea determinar el sistema de organización para que yo sepa el tipo de material que voy a necesitar llevarlo a cabo controlarlo y evaluarlo pero además dentro de determinar los recursos y el sistema necesito saber fechas mi organismo para tener mi organismo el programa completo ¿no? tiempo tiempo de cada una de las actividades número de personas que van a estar que es parte de los recursos humanos organizadoras y presentes edad de las personas para saber qué tipo de actividades puedo llevar a cabo y ponerles materiales disponibles y la temática a desarrollar qué quiero hacer en esa sesión nada más jugar solo que sea recreativa voy a enseñar matemáticas voy a enseñar desplazamientos voy a enseñar manipulaciones qué voy a ver y es ahí donde empezamos a ver de qué son las actividades o los tipos de ejercicios que yo puedo llevar a cabo pueden ser básicas o pueden ser secundarias pueden ser de familiarización no voy a manejar de flotación pero puedo utilizar otros sistemas respiración o la opulsión saltos y caídos lanzamientos y las recepciones los giros coordinaciones diversas conducción y transporte y aquí tenemos algunas actividades que se pueden llevar a cabo y cómo llevarlas a cabo no las voy a leer este material el maestro Hilder se los va a dar entonces vamos a dejarlo allá qué materiales podemos utilizar hay todos los materiales que se te puedan ocurrir puedes llevar a cabo lo puedes aplicar aquí está muy bonita pelotas tranchas alfombras cubos gafas subacuáticas anillos cubos globos cámaras de ruedas pelotas lo que tengas latas etcétera etcétera y ahora sí vámonos a ver unos ejemplos de lo que son las actividades acuáticas acuáticas algunos materiales que podemos utilizar son cánicas no sé cómo les llamen por allá dónde están ustedes lo que está colgado del lado izquierdo son las gafas acuáticas lo que están pintadas con ario sol para que el niño no vea porque tenía que buscar algo dentro de las cajas entonces ahí vemos que tenemos unas cajas llenas con agua el agua no va a faltar aunque también podríamos utilizar sin agua ahorita vamos a ver cuando se utiliza sin agua estamos trabajando actividades acuáticas y tenemos aros esponjas latas y cuanta cosa se nos ponía frente podíamos utilizar ¿eh? tenemos tenemos globos tenemos lonas impresas que conseguimos quién sabe dónde son de la escuela de la otra escuela para poder hacer actividades variadas y comprábamos jabón o shampoo y les poníamos a las lonas para que el niño se deslice o se resbale ¿eh? y juguemos matemáticas y vamos a ver que jugando matemáticas dice aquí hay cinco ejemplos de lo que jugábamos en matemáticas con las esponjas llena una botella con un litro de agua y les dábamos una botella con una botella de Coca-Cola o lo que quieras corrían de un lado y la exprimían y chorreaban y hasta que se llenaba a ver quién llenaba la botella más rápido y del otro lado es llena una botella con dos litros de agua ¿eh? y aquí ya vamos a empezar a hacer cálculos cálculos a cada equipo se le daba una hoja con todas las indicaciones ¿cuántos vasos de agua se necesitan para llenar un garrafón de 19 litros? si el vaso lleva 200 mililitros entonces tiene que hacer una ecuación matemática de primero y dice pon en el garrafón ocho litros de agua con el vasito y cuenta ¿cuánto tenían que hacer primero? ¿cuánto tienen que hacer? ¿cuántos son ocho litros de agua si el otro tiene 200? ¿sí? otra ecuación una piscina mide 10 metros de largo 5 de ancho y 3 de profundidad selecciona una de tu equipo y ¿cuántas veces cabe en la piscina anterior? ¿cuántas veces cabe si está acostado? ¿cuántas veces cabe a lo largo con los brazos extendidos? totalmente hasta arriba a lo ancho a los brazos a los costados y a los y a los brazos extendidos laterales entonces se tenían que acostar se tenían que medir y no estamos usando nada de agua en esta segunda ¿eh? no hay agua nada un gis una pluma hojas ¿cuántos cuerpos dan en total en la piscina al cubo? y además multiplícalo al cubo son cosas matemáticas son cosas matemáticas están trabajando están trabajando los niños en equipo con su hojita su pluma obvio esto es para niños de quinto año de primaria para eso lo utilicé ¿sí? eso son clases de educación física utilizadas para quinto grado de primaria y acá el otro dice lleno recipiente con un litro de agua y el otro con dos litros de agua pero cambia a la primera que decía con las esponjas ¿sí? porque aquí ya cortamos las la botella dice utiliza las bases de la botella para el de dos y el cuello de la botella para el de uno entonces vemos que ya es totalmente diferente y estamos utilizando agua y estamos utilizando no agua o sea sin agua ahora vamos a verlos aquí los vemos haciendo sus sumas sus restas sus multiplicaciones divisiones y todo lo que tengan que hacer no están vestidos para ir a nadar a ningún lado están con su uniforme están jugando felices con poca agua pero trabajando matemáticas y acá por ejemplo dice derriba las figuritas de plástico con el chorro de agua de las pistolas y en la parte de abajo hay unas niñas disparando las pistolitas entonces ellas iban averiguando hasta qué distancia podían dispararle a las figuritas y la pregunta es ¿cuál es la distancia más lejana a la que puedes derribarlas? calcular distancia un metro un metro y medio porque no daba para más por el tipo de pistolita de agua que manejamos entonces la parte de abajo a la izquierda vemos que están midiendo a los niños en medio están haciendo sus multiplicaciones sus divisiones y todo del otro lado hay una niña acostada tomando en cuenta lo que se vio anterior cuántos cuerpos dan en la piscina en la parte de arriba están llenando las botellas con agua ya sea con la parte de arriba o la parte de abajo o sea con el cuello o con la base de la botella pero si se fijan del lado derecho la botella la base tiene huecos la botellita entonces nunca llegaba toda el agua completa entonces terminaban bañados en agua claro que después agarraban el agua y se super bañaron no estaba contemplado pero así fue o sea entonces vemos que podemos trabajar matemáticas actividades acuáticas sin agua y con agua bien aquí está la botellita el tanto que tenían que de llenar como lo iban llenando o sea no necesitamos cosas muy caras para poder trabajar bien aquí le están disparando a lo que son las figuritas con pistolas con pistolas de agua estamos jugando y los niños felices super felices la maestra allá atrás también viendo porque al trabajar matemáticas la que evalúa es la maestra del grupo no la de educación física bien cuando trabajamos equilibrio y aquí el equilibrio también con desplazamientos si ustedes ven tiene unas patas de rana tiene unas patas de rana y debería de mantener un botellón como el tercer niño o el segundo a la izquierda o a la derecha en la cabeza y avanzar bien del primero tenía que dar vueltas y avanzar nada más así tú das diez vueltas en esta posición abre los ojos y te quiere decir te caes entonces eso es equilibrio ¿cuánta agua estamos manejando? pues no demasiada pusimos unas lonas le pusimos jabón y avanza ¿sí? una botella que encontramos para allá cortada listo aquí tenemos unos vasos igual están dando vueltas te doy una un plato con unos vasos y avanza estamos manejando equilibrio ¿cuánta agua estamos manejando? muy poca en desplazamientos aquí vemos la primera es un jardín de niños o un preescolar las otras son de primaria en las actividades la segunda tenían que estamos jugando boliche entonces tú eres la pelota te tienes que deslizar ¿sí? la la siguiente estamos jugando jalazoga por equipos y la parte de abajo donde hay unas niñas también están disparando ¿sí? le están disparando al igual que en la actividad anterior a las figuritas que están ahí con lo que son las pistolitas no hay nada más divertido que los niños divirtiéndose ¿sí? otra forma de deslizamiento pues encontramos una balsa por allá y había que jalarla sin nada más y el niño tenía que ir recogiendo los aros que estaban a los costados para llegar hasta el punto final o sea donde empezaba al término solo había que jalar y tenían que recoger aros diversión total ¿bien? y aquí en manipulación es llenar en la primera manejamos lo que es aquí le llamamos boli toalla o boli bol con toalla pero en vez de una pelota un globo lleno con agua ¿sí? la otra pues llenar las pistolitas y la otra la esponja ¿sí? entonces vemos que aquí es lo que estamos manejando vasitos de plástico botellones que tenemos por allá en la escuela las cajas que tenemos sacas todo tú la utilizas con agua después metes todo nuevamente cuando se seque ¿eh? esta es una boli toalla nuevamente estos son alumnos de licenciatura tomando clases de natación conmigo ¿sí? y estamos jugando actividades acuáticas recreativas y si se le cae pues se rompe el globo con agua y te mojas entonces te diviertes ¿no? y estos ya son niños jugando igual la boli toalla la boli toalla pero ahora sí tenemos la red de boli bol no necesariamente lo tienes que tener pones unas sillas allá o delimites o no pones nada o los unes uno al lado del otro o sea variabilidad variabilidad aquí también podemos entre manipulación pues llenar la esponja primero se llena la esponja se remoja en la cubeta delante se va pasando por atrás y el último tiene que llegar a la botella y exprimir y tienes que llenar un tanto de la botella de agua porque estás compitiendo contra los otros equipos y respiración entonces para poder trabajar respiración pues vemos en la primera que tenemos a los niños con ya las gafas se tienen que meter tienen que tapar su nariz si no saben no respirar y tenían que sacar de de que estaban en el fondo unos globos semi inflados con la boca y tenían que salir por lo tanto aquí tenías que dejar de respirar abrir la boca morder y salir pero además tenía o jabón en nuestra agua en la otra tenemos tenemos que ven en la parte de abajo hay una niña que no se nota mucho está dentro de la cubeta que tiene que pescar un globo con la boca y ya que sale se lo tiene que romper en la cabeza y en la otra donde está verde tienes que inflar un globo dentro del agua de la cubeta entonces son tres cosas diferentes para trabajar la respiración y el niño solo está jugando aquí lo vemos de otra forma de otra niña que se mete para inflar el globo y salir con su globo inflado y ellos son felices jugando super felices y pues pues yo ahí vacilando mi punto también y en la parte recreativa que también no necesariamente tienes que estar enseñando algo ahí ya teníamos una guerra de globos todos contra todos incluido a la maestra hay una foto donde arranco a correr porque me están persiguiendo todos y la foto de abajo los niños en equipo tienen con los pies que agarrar un cubo aquí es una lata y uno de su equipo tiene que ir a la parte donde están las cubetas o las cajas las rojas llenado un un tazón llegar a su equipo ponerle el agua a la lata acostarse poner sus pies ahí y que salga otro del equipo sin que se les caiga la lata pero como no se están quietos se están riendo cada rato es obvio que se les cae la lata y se mojan todos ellos entonces también esa parte recreativa del cien aquí estaba puesta igual aquí es venir pescar un robo y romperla y entre parejas también no lo recibes se te cae te moja o sea se estalla porque en el zacate necesariamente se ponga ok y aquí en esta igual hay una cubeta grande se llena la cubeta pequeña que tienen en los pies y con pies vas pasando el agua y se tiene que llenar una cubeta al final entonces aquí ven que la cubeta azul ya se la echó el niño encima ya no tiene agua entonces hay que empezar nuevamente del otro lado entonces eso es una gran diversión pues de mi parte es todo mil gracias fuerte fuerte ese aplauso virtual para mi querida Giselle maestra ha recibido una cantidad de whatsapp de cantidad de whatsapp que ha recibido me tiene lleno que maravilloso para las personas que han preguntado que si pueden tener el material claro que sí y gratis no le cuesta nada solamente me debe escribir a mi whatsapp más cincuenta y siete tres quince seis sesenta cincuenta y nueve ochenta y uno ya está en el chat guárdelo ahí si usted no es de mis contactos me escribe su nombre de dónde es perfil académico perfil laboral y que le mande eso porque necesito guardar su contacto y de pronto más adelante usted me puede colaborar bueno maestra maría antonia cuénteme qué le parece esta descarga de esta primera del diplomado cómo la vio déme un momentico que ya voy a autorizar para que pueda abrir el micrófono dale buenas noches para todos eh deseando que todos estemos estén muy bien junto con sus familias la verdad ha sido muy 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 buena eh sabe que yo manejo pues niños y adultos mayores y estas actividades uno las puede realizar en ambas partes independientemente porque eh estoy llevando un proceso muy simultáneo por parte pues de de la entidad porque el cronograma no solo lo debemos trabajar para niños sino que lo debemos de trabajar en todas las edades y no es que queramos sino que nos amoldamos y uno todo este tipo de actividades las amolda y me pareció muy bueno mejor dicho unas ideas que están allí ya maquinando cosas creando no mejor dicho ni se imagina ya ya quiero la próxima semana llegar y vea tengo esto quiero realizarlo déme una autorización para hacerlo o sea es ha sido uno como que va escuchando y uno por acá por allí se agarra de todos lados la verdad muchas gracias eh a la ponente Giselle la verdad mil mil gracias Valentina cuéntame que te pareció Valentina Valen hola hola no la verdad muy bueno profe Giselle o sea como dice la compañera María Antonia o sea nos como que le abre a uno esa o sea como la mente a poder trabajar todo yo no trabajo de pronto tanto con niños pero igual con los adultos también podemos trabajar todo ese tipo de actividad gente realmente sí o sea como dice María Antonia como que uno busca de dónde o sea como todo lo que todo lo que nos nos muestra pues buscamos como de dónde poder eh hacerlo o realizarlo pues con nuestro usuario entonces la verdad muy chévere muchísimas gracias profe bueno si alguien tiene alguna pregunta puede levantar la mano aunque yo creo que más que preguntas van a haber felicitaciones demasiadas felicitaciones Joanita Rosso cuéntame qué te pareció la clase el inicio del diplomado hola muy buenas noches para todos excelente muy enriquecedor como todas las clases que hemos tenido en la ponente Giselle muchísimas gracias por llenarnos de tanto conocimiento y llenarnos de tantas herramientas para poder trabajar con nuestros con nuestros grupos muchísimas gracias me gustó mucho maestra Elda López qué gusto tenerla por acá maestra Elda cuéntenos una vez más con ustedes de verdad que emocionante hoy día justo a que es feriado entro y dio el tema mi especialidad lo que más me encanta el agua yo le agradezco a la maestra Giselle que de verdad que que experiencia de trabajo barbaridad yo yo estaba con mi que decía gracias gracias porque estas eso nos da un plus de qué cosa volver a hacer qué cosa volver a reinventar en el trabajo gracias maestra de verdad y para los chicos es una alegría es un disfrute y para nosotros también de igual manera pedir el permiso correspondiente porque a veces estas actividades tienen un poco de riesgo pero de verdad tomarlo para que los chicos puedan desarrollarse desarrollarse como la maestra y como la maestra decía hacer actividad acuática sin piscina y es acuática definitivamente es acuática porque los chicos se divierten tal cual maestro Elda muchas gracias de verdad por permitirme entrar en estas capacitaciones yo feliz feliz de aprender cada día más gracias a todos Dios me los bendiga y bueno aquí en el Perú pasando fiestas patrias no que bien el Perú desde aquí desde aquí angelito desde puerto rico estados unidos angelito cuénteme qué tal le parece esta descarga eh primero que nada doctorante Giselle gracias 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 por traer mi niñez nuevamente a mi entorno ¿por qué? porque lamentablemente estamos viviendo una tendencia de la tecnología que dejamos que nuestros niños nuestros jóvenes adultos y mayores ¿verdad? en este caso y yo trabajo con el adulto mayor ¿verdad? más más aún pues el adulto mayor sí puede haber actividades que se disfruten porque le trae sus memorias pero el niño no está viviendo esta etapa psicomotriz que nosotros vivíamos en una época y con estas actividades que usted reflejó el día de hoy mire yo estoy sumamente emocionado yo estoy a 10 minutos de un lago en Michigan o sea yo estoy trabajando en los lagos en Michigan y yo estoy loco porque sea mañana porque yo quiero irme y zambullirme en el lago ¿sabes? disfrutarme volver a recrear estas actividades que eran tan lindas tan bonitas en el caso usted presentó una diapositiva muy bonita que era la de la botella en la cabeza y resbalar nosotros usábamos en mi época usábamos este jabón de fregar o de lavar platos y pues había que tener su cuidado ¿verdad? cuando era bondillo porque si resbalábamos caemos de cabeza y entiendo yo que una de esas ocasiones que yo caí de cabeza pues fue lo que me llevó a lo que soy en el día de hoy porque me tembló el cerebro así que le agradezco con mi país Puerto Rico ¿verdad? que somos llenos de ríos llenos tenemos el mar el mar Caribe tenemos el océano Atlántico en el norte tenemos varias ¿verdad? vivencias dentro de lo que es el entorno del agua pero estas actividades que no conllevan entrar dentro del agua créame que le agradezco ¿por qué? porque el estudiantado que tenemos en el día de hoy en el Ponao quizás muchos no tenían este esta proyección de lo que quizás muchos de nosotros vivimos en nuestro pasado así que gracias muchas gracias por esta presentación del día de hoy bueno quiero muchísimas gracias Angelito Valentina ¿estás por ahí Valentina? sí profe aquí estoy si ves o leo yo tú me dices porque creo que estás desde el celular sí es que no veo casi bueno no te preocupes Politécnico Nacional de Artes y Oficios Ponao Seccional Cali y Buenaventura certifica que Giselle Vargas Setina participó en el programa de técnico laboral por competencia en recreación y deportes como apoyo educativo siendo ponente virtual del tema actividades acuáticas recreativas sin necesidad de piscina más río estanque etcétera con una intensidad de una hora y treinta minutos dado en la ciudad de Santiago de Cali Valle del Cauca Colombia a los veintiséis días del mes de julio veinte veinticuatro firma Eibar bravurta director y coordinador académico del programa démosle ese fuerte aplauso maestra Giselle ahorita más tardecito le hago llegar y regálenos el mensaje final para mis queridos y amados estudiantes maestra Giselle porque ahorita lo que se viene es fenomenal vamos a estrenar escúcheme bien Giselle me fui de polo a polo voy a estrenar hoy a una maestra que por primera vez se va a lanzar a dar una conferencia virtual de esta magnitud que tú sabes Giselle que no es cualquier cosa porque tú sabes que aquí hay internacionales y gente de mucha talla pero la maestra Perla Beatriz Alatrice va a sacarla del estadio del mundo porque tenemos un material vea trabajado lo trajo con su hijo y este pechito tuvo por ahí metió también la mano entonces ahora vamos a disfrutar pues entonces Giselle regálenos el mensaje final de esta noche para mis estudiantes con todos tal y Giselle claro pues para todos para todos es nada más realmente querer hacerlo pedir esos permisos como decía el maestro porque si son muy importantes pero lo podemos hacer échenle ganas seamos los maestros que queremos ser y los que creemos que somos hay que demostrar adelante siempre adelante muy bien un aplauso para nuestra maestra Giselle Vargasetina desde México y bueno se viene conmigo con todo voy a cerrar aquí me Gracias.